Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a la parte 6 de The Devil in Me. Y bueno, estamos con Charlie y nos pone como objetivo que tenemos que buscar cómo salir del sótano. He conseguido poner el juego después de una pantalla de carga excesivamente larga, cosa que me está desquiciando bastante en este dicho juego. Así que, como tengo muchas ganas de ver qué pasa y de ver si mato a alguien, pues vamos a continuar rápidamente. Venga, Charlie, sótano, 26 de octubre. Hola. Después de caer con la cabeza y no partir del cuello, da gracias de estar vivo. Uy, pensáis, digo, va a ser plano de un pie que se pone ahí. Vamos a ver. Tengo que salir de aquí. ¿Sí? No me digas. ¡Ay, mierda! Qué conveniente. Llave de jaula, Dios. Jamie. ¿Hola? Jamie. Estoy bien. La verdad, podrías intentar subir. Uy, ese plano desde ahí, ¿qué significa esto? Hola, chochos. A ver. Asesino de Chicago. Víctima 1. Causa de la muerte, heridas abdominales. Se arrancó la oreja de la víctima con un objeto muy afilado. Posiblemente un bisturi. Hostia. Desconocido número 2. Supongo que has leído mi informe del primero. Modus operandi similar, varón con múltiples heridas de arma blanca. Si miras su abdomen, las heridas son consistentes con las de la primera víctima. La forma de las heridas de entrada sugiere la posibilidad de que el arma del crimen sea la misma. Parece que tenemos un cazador de trofeos. Esta vez ha cercenado la oreja izquierda. Un corte limpio. Probablemente con un bisturí o una cuchilla. Muy limpio. ¡Ah! Un gran trabajo. Muy poco sangrado. Probablemente llevaba muerto entre 30 y 40 minutos cuando se lo hicieron. Difiere del modus operandi anterior. El otro aún seguía vivo cuando le arrancaron los dientes. Así habría hecho mucho ruido. Este hombre está aprendiendo. Bueno, pues bien, ¿no? Yo qué sé, hay que tener aficiones. Yo no jugo. Cada uno, yo qué sé, en su tiempo libre. Ah, digo, ábrelo. Sangre. Vale. Casi toda la cuadrilla ha llegado a la isla. Movimos todo el equipo al hotel. Nos encontramos con el propietario, el señor Blackknapp. Ha comenzado la evaluación del sitio. Hemos iniciado la excavación en el sótano del hotel. El 21 de enero, ilegible. El 2 de febrero, las obras en el primer y segundo piso van según lo esperado. Ha desaparecido parte del equipo y se ha escrito un informe y se ha solicitado su reemplazo a través del señor Blackknapp, según contrato. 5 de febrero, James Kelly ha abandonado el proyecto. Ha dejado una nota alegando una emergencia. No me ha contactado directamente. Prepararé un informe escrito. 7 de febrero, se ha implementado la primera tanda de paredes móviles. Hemos conseguido una copia de los planos por el señor Blackknapp. 10 de febrero, hemos comenzado a trabajar en los soportes del techo. Del sótano. Mañana, ilegible. Vale. Y el 13 y el 14, ilegible. 18 de febrero. Bobby me ha dejado en la estacada. El segundo tío leal que me deja en este proyecto. Ha comenzado la renovación del bar. 24 y 26, ilegible. El 1 de marzo se ha completado la fontanería del sótano. Las renovaciones del segundo piso finalizarán la semana que viene. 3 de marzo se han completado las renovaciones del bar. 4 de marzo. La eficiencia del proyecto es buena. Si continúa, cumpliremos con la fecha acordada. El 17 de marzo, ilegible, reconstruido. Paredes móviles completadas. Vale. 23 de marzo. Receptores de señal instalados. Más informes de equipo perdido. Se ha enviado a la tercera solicitud de reemplazo este mes. 25 de marzo. Proyecto completado en la fecha acordada. El propietario solicita trabajo adicional en el área spa bajo el hotel. Solo queda un pequeño equipo en la isla, así que realizaremos la valoración de costa inicial mientras esperamos noticias de Kelly. 26 de marzo. Noticias de Kelly recibidas. El equipo que queda, Laura, Mónica, Ryan, Frank y yo continuaremos trabajando en el spa hasta que vuelvan el resto. 27 de marzo. Ryan ha dejado una nota diciendo que su madre está mala. Estoy segura de que su madre murió hace años. Veremos si el señor Bernal me permite contactar con él. Joder, cuántas entradas, ¿no? Ah, vale, aquí ya acaba, parece. 29 de marzo. Laura ha terminado de instalar el sistema Tanoi con el señor Bernal. Dijo que no se encontraba bien y le ofreció una de sus habitaciones para descansar. No he recibido noticias de Kelly sobre dónde se encuentra el resto de la cuadrilla. 30 de marzo. ¿Qué está pasando? Laura no ha salido de su cuarto y Mónica acaba de irse. No puedo contactar con Kelly. Mañana volveré al continente con Frank y Laura. Este trabajo es ridículo. Vale, lo que quiero es volver un momento atrás. Vale, ya está. Es que hay veces que volviendo en Until Dawn, por ejemplo... Oh, shit. Pues eso, yo recuerdo que en Until Dawn con el diario podías volver atrás y eso te daba una pista. Vale, supongo que tendremos que tocar esto. Vale, un momentito. Ahora toco ahí, ¿vale? Vale. Ese muñeco, perdone usted. Joder. Puta vida, Tete. A ver, voy a... Voy a tocar esto. Vale, pero ¿y esto? Tú también has caído, ¿eh? Si consigo salir, mandaré a alguien a por ti. Joder. Me voy a pegar un susto importante, ¿verdad? Es que están haciendo ruido mis vecinos de al lado. Estoy oyendo todos los ruidos del mundo. Puta vida, me he quedado atrapa. Estoy oyendo todos los ruidos del mundo. Vale, sé que tengo que entrar ahí, pero un momento. Vale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira, un trozo, una cosa de esas. Trece. Ahora, al final del video, si me acuerdo, os pongo para qué son esas cosas, ¿vale? Que el otro día mi pareja jugando lo averiguó. Por aquí no hay nada. Joder, macho. Uy, si lo doy al cuadra. Espera, ahí pone fuego. Es que a lo mejor no debería... Joder. Bueno, mira, si lo matamos, lo hemos matado. Es que, en realidad... Puedes pasar, hijo. ¿Vale? ¿Os imagináis que hemos matado a algún compañero? ¿Vale? Puta vida, tengo que entrar aquí No, tío No, no, pero no enciendo, no enciendo Va a ser el mejor cigarrillo de tu vida No No llevas el mechero, se te ha caído Uh, qué mal hecho está la posaporta ¿Y el señor del bar? Ahí había un camarero Eso es una incineradora fijo Mira, ese gas, ese gas, ese gas Eh, eh, hola Estoy aquí Hola Caballero Morir quemado o morir ahogado Bueno, te iba a decir agáchate pero... Levantar rejilla No, no, sigue levantando la rejilla Digo yo, es que no lo sé Ábrete de una puta vez Ábrete de una puta vez Lo que pasa es que no sé Ah Pues a lo mejor lo hemos matado Vaya Qué irónico Las cosas se caldean para los amigos Parece que Charlie ha salido escaldado Puede ser difícil trabajar con quien has tenido una relación Pero creo que Mark y Kate lo están consiguiendo Y aprendiendo muchas cosas Y aprendiendo muchas cosas el uno del otro Y qué opinas de los bonitos animatrónicos del señor Dumet Me parecen ingeniosos Algunos son muy realistas Me pregunto de dónde traerá las piezas Aliexpress Sí, claro Sí, sí, tú dame la pista Sí, total Busquemos algo de inspiración en las obras de Sir Arthur Conan Doyle Nuestro amigo Herman Maget estaba tan enamorado de Sherlock Holmes Que tomó prestado su apellido Aquí Tiene un cerebro de primer orden Se sienta inmóvil Como una araña En el centro de su red Pero esta red Tiene miles y miles de hilos Y conoce bien el modo de vibrar de cada uno Espero que esto ayude Mejor que vuelvas a ello Mucha suerte Gracias, hombre Bueno Pues me lo he cargado un poco Es posible que me lo haya cargado un poco Pero voy a enseñar lo de los óbolos esos A ver si lo encuentro, ¿vale? Antes de despedirme Es que soy un poco mala gente Pero mira que se jodan Que los putos cigarros El porculo que dio La rabieta de niño chico que cogió Pamplinas Hombre Oye tú, qué muerte más mala, ¿eh? Qué muerte más mala Qué lamentable Bueno, pues esto está en contenido extra Vale Ah, mira Esto lo puedo ver Pero bueno, no lo voy a ver En dioramas Vale Pues en dioramas Yo puedo comprar Con los que tengo Cositas Esto a lo mejor son dioramas Descubierto en acantilado Ah En el laberinto En fin Oh, luna de miel Intimidad Entonces, yo qué sé Por ejemplo Voy a comprar este de luna de miel Sí Y ya lo tengo Oh, qué bonito El señor y la señora Whitman Qué bonito, qué bonito Y ya está Básicamente era eso Yo pensaba que nos daría Pistas o algo así Pero resulta que no Así que Pues nada ¿Qué le vamos a hacer? Así que me voy a despedir Y ahora grabaré Seguramente La parte 7 Y bueno Pues nada No la voy a grabar con Charlie Por lo visto Porque ha quedado un poco Ha quedado un poco quemado De la situación ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida ¿No? Y la muerte también Y conmigo hay mucho más muerte Que vida Así que En fin Nos vemos en la parte 7 Muchas gracias por haberlo visto Espero que os haya gustado La muerte esta Y nada Nos vemos en la parte 7 Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video